Soy Nora Valdez, iba saliendo de mi casa esta mañana, en el garaje, en mi auto. Siempre tengo la costumbre de tener las otras puertas cerradas. La única que estaba abierta era mi puerta. Vi dos chicos, no vi al tercero, y los otros dos que venían dando vueltas en la esquina, caminando tranquilos venían. Pero el que salió, me agarró de un brazo y me decía que saliera del auto. Y yo me prendí de mi auto, porque no quería salir de mi auto. Cuando el primer trompado que siento, que me lo pega acá en la cara, un viento en mis oídos, y me siguió pegando y pasándome, hasta que me pudo sacar del auto y me tiro al piso. No sé si me desmayé, no sé lo que pasó, lo único que sé que gritaba auxilio yo. No había nadie en la calle, nadie. Hoy, en este momento, tengo ocho puntos en mi cara, mi nariz destrozada. Este es el décimo robo que tengo. En la 23 no hace absolutamente nada. Ellos saben quién es el que me ha robado. Ellos, hasta mañana, se los he dicho quién es el que me ha robado. Lo he visto. Me he tenido acá en mi cara. Y insultándome y pegándome, hasta que no diera nada. Y me corría la sangre, mi auto quedó lleno de sangre, mi ropa llena de sangre. ¿Hasta dónde quiere llegar? Ahora me tengo que hacer una operación porque me destrozó la nariz. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde quiere llegar? Hasta que termine muerta. Tengo que dar gracias a Dios ahora que el perdejo ese no me mató. Me preguntan, la policía, si yo vi los otros dos, ¿qué hicieron? Yo no sé si yo estoy mal o no piensa o quién les enseña para hacer ciertas preguntas. ¿Hasta dónde? Me llevaron mi cartera, mi celular, todo mi documentación, mi dinero. El único dinero que tenía. Porque el día 27 me devolveron la casa. Me dejaron sin nada. Y ahora también. ¿Con quién quieren que viva? Todas las denuncias. Me quedo porque no me devuelven ni siquiera una aguja. Y el robo. Y no pueden devolverme algo. ¿Hasta dónde? No tenemos comisaría. No tenemos nada en el barrio. ¿Saben qué tenemos? Mamá, ¿dónde vivís? Vivo en el barrio Juan Domingo Perón. Manzana 10, 37, al lado de la Estrella del Sur. A la media cuadra tengo a los ladrones. Hasta mañana lo vi a Valentín. Robarme y pegarme. Yo lo vi. Yo lo he tenido en la cara mía. Y no tengo nada de soluciones. De nadie. Ni siquiera del ministro. Ni del gobierno. Ni de nadie. Que esperan que me maten. Eso están esperando. Mami, lo dejamos acá. Después cualquier cosa.